El último domingo a las primeras horas de la tarde se concretó en el Club Regatas Corrientes una nueva instancia del concurso intercolegial Baila Fanta. ¿Cuál es el saldo que deja este Baila Fanta en Corrientes? Súper positivo, las escuelas vinieron, participaron, bailaron, muchos varones bailaron en Corrientes que siempre es importante porque es difícil a veces participar en un marco de tantas chicas pero la verdad que salió todo muy lindo, los chicos estuvieron divirtiéndose aparte de bailar que es lo que busca Fanta, que no solamente vengan y hagan una performance sino que se diviertan haciéndola. ¿Vos viviendo esto a full porque te tocó la conducción participar con ellos? Sí, de alguna manera formamos todo el equipo de docentes que trabajamos, formamos parte de ellos. Aún con los, inclusive digo con los profesores que acompañan a los chicos desde un primer momento casi sin conocernos trabajamos en equipo para que los protagonistas disfruten de una jornada como esta. También un lindo contacto con el público que respondió a cada uno de los 3, 2, 1 Baila Fanta. Por supuesto, siempre acompaña al público y en este caso pasó lo mismo en la ciudad de Corrientes muy calurosamente nos atendieron y recibieron así que disfrutamos también nosotros junto a ellos. ¿Esto se ha iniciado en qué parte del país y cuáles son los objetivos que persigue Fanta? Se ha iniciado en la provincia de Reuquén, seguimos luego por Tucumán, Córdoba, ahora venimos Corrientes y nos falta Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Y el objetivo principal de Fanta es que los chicos se diviertan, se expresen, compartan, vengan con sus amigos, con sus compañeros, haya trabajo en equipo y disfruten de hacer lo que están haciendo. ¿Cuántos colegios pasaron a la próxima ronda y qué es cuándo? Pasan a la próxima ronda 7 colegios de un total de 13 que participaron el día de hoy y se va a realizar el 9 de septiembre. ¿Saldo positivo para ustedes también? Por supuesto, saldo positivo siempre. ¡Gracias!